¡Hola amigos! Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team y ya terminé la planta alta, habitación principal. Aquí va un sofá, pero lo voy a meter de la colección de Lumion. Realmente ahorita no me importa para cuestión de render, pero se entiende ya el espacio, está detallado. Ahorita les enseño bien la habitación, vestidor, baño, la recámara principal, escalera, vestíbulo, recibidor para la planta alta, cuarto de TV, ya está detallado. Una de las otras recámaras ya está detallada. Esta recámara no me interesó detallarla porque no voy a sacar a render de este espacio, pero para nivel planta sí está bien. Vestidor, baño. Esta recámara también tenemos vestidor, baño y el estudio que quedó muy chingón y su baño del estudio. Ahora sí para que entiendan cómo queda todo. Recámara principal. Ahí tenemos ya cómo va a quedar lo que me interesa para render. Ahí tenemos el acceso al vestidor y luego tenemos nuestro baño. Aquí voy a poner unos detalles en madera y listo. Tenemos su domo para tener iluminación y ventilación natural. Domo para escalera. Vean, aquí tenemos la escalera. Esto nos recibe subiendo la escalera. Me gustó mucho este tono de gris. Unas decoraciones básicas y seguimos al cuarto de TV que utilizamos el mismo estilo de acabados. La misma tendencia que usamos para la sala estar. Queda bastante cool. Vean qué hermoso quedó nuestro mueble para TV. Y pues nada, aquí un sofá, TV y un clóset donde la idea es que guardes aquí cojines, juegos de mesa y cualquier cosa que se te ocurra para utilizar aquí como área lúdica. Después este muro me encantó. Todos con paneles aquí de madera. Y seguimos aquí con el estudio. Las sillas las voy a usar del mobiliario de Lumion. Es lo único. Todo el más, pues ya quedó chingón. Y queremos iluminación natural. Dejé este domo aquí. Esta linternilla. Queda bastante cool. También tenemos linternilla para el baño de acá. Linternilla para el vestidor. Para vestidor. Y linternilla aquí para baño. Todas con iluminación y ventilación natural. Y pues nada, vamos a refrescar en Lumion. Ya para hacer nuestras últimas prácticas de Lumion 12. Al menos, supongo que por lo que resta del año. Aquí tenemos puerta doble para la habitación principal. Es lo que marca una jerarquía aquí en cuestión de diseño. Detalle importante es que se elimina absolutamente todo el mobiliario de la planta baja. Así quitamos mucho peso. Y ya saben que en las clases anteriores les enseñé cómo trabajar optimizado. Cómo trabajar separando por áreas. Y te va a ayudar muchísimo a seguir moviéndote muy fluido en tus proyectos. Y no pasa nada. Ya les enseñé cómo se trabajan también las escenas para recorrido virtual. Así que sin ningún problema. Y bueno, lo importante de este video lo que vamos a hacer es. Cómo en un recorrido virtual abrir puertas, mis hermanos. Vamos a hacer el ejercicio abriendo estas puertas. Y también cancel. Ok. Vamos a abrir ese cancel. Y pues bueno. Prácticamente serán como que los últimos tips para la parte del recorrido virtual. Para eso nos vamos a ir al archivo de SketchUp. Y lo que vamos a hacer es separar las puertas. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada. Vamos a copiar esto. Control-C. Aquí por ejemplo. Control-V. Y tenemos que ubicar la puerta de donde la vamos a abrir en el punto de origen. Porque así trabajamos en Lumion. Ya lo vimos en las primeras clases. Que es donde se juntan XYZ. Ok. Aquí. Para que la puerta pueda hacer el movimiento desde aquí. De esta manera. Ya que si lo movemos más acá. Lo haría de esta manera. Y ya si lo ponemos acá. Todo se va a mover a raíz de aquí. Así que. Esto se movería así. Horrible. Así que traten de que se quede ahí. Voy a borrar esta señora. Y guardamos. Guarden cada una de las puertas que vayan a hacer. Guárdenlas. Listo. Ya lo guardé. Y esto háganlo con todas. Si quieren. Estas. Estas serían guardar una por pieza. Un archivo por cada una de las puertas. Si quieren abrir las dos. Y lo mismo. Para el cancel. Correcto. El que se va a abrir. El que sería este. Yo lo guardaría. Control C. Esto lo borro. Control V. Igual. Puede ser desde ahí. O depende de cómo lo vayan a mover. O puede ser en medio. Realmente. En este tipo de cancel. En este tipo de movimiento. Si pueden cambiarlo. Pero. Mientras estén en la línea. Ya le damos el otro nombre. Y listo. Aquí en el modelo. Tendríamos que ocultarlos. Ok. Le doy en ocultar. De igual manera. Esta puerta. Este hecha componente. Así que la voy a explotar. Y solo es ocultar esta puerta. Y refrescamos. En el programa. Muy bien. Ya refrescamos. Vean. Ya no tenemos puerta aquí. Y ya no tenemos el cancel acá. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Rapidísimo. Nos vamos a ir a. Colocar. Importar nuevo modelo. Busquemos la puerta. Aquí están. Primero esta. Eso sí. Cuando le importen de nuevo. Es un archivo completamente nuevo. Aunque compartan la textura. La textura. Es propia de este proyecto. Así que toca editar de nuevo los materiales que estén en esta puerta. Muy bien. Vamos a rotar. Aquí hacia acá. Y vamos a ubicarla. Donde nos interesa. Ok. Vamos a poner aquí. Y luego cambiamos por movimiento horizontal. Perfecto. Hay más o menos. Y lo mismo. De este lado. Importar modelo. Y aquí es el cancel. Perfecto. Vamos a ubicar la puerta. Muy bien. Los más fáciles son los que son como este tipo de. De modelos. Que solo vamos a hacer movimientos. En un solo sentido. Horizontales. Vamos a. Voy a editar rapidísimo. Clic derecho. Copiar material. Pegar material. Perfecto. Y nos vamos a ir aquí a película. Vamos a crear una nueva escena. Nos vamos a ir a grabar. Y tanto podemos hacerlo. De aquí hacia adentro. Vamos a hacer. Avanzar hacia acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Que venimos de este lado. Y vamos a abrir la puerta. Ok. Voy a aumentar la distancia focal. A un 32. Uno. Dos. Y un 3 para que se quede continuo. Palomita. Y ahora. Bueno pueden poner cualquier estilo. Ahorita realmente no me interesa. Voy a dejarlo en realista. Después activamos las capas ocultas. Y el que importa aquí efectos. Nos vamos a ir a animación. Y nos vamos a. Este ya lo vimos. Ahora nos vamos a movimiento avanzado. Correcto. Nos vamos a ir aquí a editar. Y seleccionamos el objeto que queremos animar. Aquí está. Esta línea del tiempo es lo que dura el clip. Dura los 8 segundos. Así que. Obviamente tenemos inicio. Y final. Ok. Y lo que me importa. Es. El tiempo que va a abrirse al final. Algo hay más o menos. Ok. Tú puedes reproducirlo. Y vas viendo qué es lo que va a ocurrir. Pero también tenemos aquí por ejemplo. El movimiento ahor fue tan rápido que no le di tiempo de abrir. Una tú puedes adelantar aquí. Qué parte de la animación es donde va a empezar. O. Lo puedes regresar como estaba por defecto. Y en la edición tú lo cambias. Correcto. Aquí mira. Eliminamos el fotograma. Y mejor que en el. Segundo 5 me quedo. Y en el segundo 5 ya se terminó de abrir. Son varios los modos que tú puedes analizar. Perfecto. También podemos regresar acá. Y yo me puedo acercar tanto para atrás. Y. Aquí en el segundo 5. Yo quería que ya se viera abierto. Y en ese volo. Ya avance mucho más rápido. ¿No? Abrió. Y ya me decido a salir. Correcto. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la parte de atrás. Ok. Son varias animaciones. Pero qué tal que yo empiezo desde antes. Ok. Miren. Vamos a eliminar este. Ok. El movimiento avanzado. Estoy en este. Vamos a darle a editar. Que pase. Yo inicio desde aquí. Ok. Listo. Avanzo ahí. Bajo un segundo. A los 3 segundos. Esta ya se debe haber abierto. Entonces voy a pasar aquí. Sigo avanzando. Y termino aquí. Asomándome a ver el paisaje. 12 segundos. Tenemos que analizar qué pasa en cada clip. Ok. 1 a los 3 segundos va el primer movimiento. 6 segundos. Aquí va a iniciar abrirse. Cuando pasen 9 segundos. A los 9 segundos ya se debe haber abierto completamente. Y vamos a terminar. Ok. Incluso me alejo tantito más. Refresco la escena. De nuevo voy a cargar movimiento avanzado. Editar. Seleccionamos la puerta. Ahí es el primer fotograma. Y aquí en el segundo 3 más o menos. Tal vez un poquito antes. Esta puerta elegimos rotar. Y se debe haber abierto ahí. Correcto. Vamos a seguir avanzando hasta el segundo 6. Donde ahora selecciono esta. Muy bien. Le creo el fotograma clave a este objeto. Y como dijimos para el segundo 9 se debe haber abierto toda. Ok. La puerta. Perfecto. Listo. Vamos a hacer la palomita. Como dijimos. Se abre. Nos deja pasar. Y ahora se abre esta. Obviamente va muy rápido. Ya tú decidirás cuánto tiempo dura la animación. Para decidir si se va a ver bien o no se va a ver bien. Pero es el ejercicio mis hermanos. Ya terminan de activar todo. Visibilidad de capas. Aquí es donde pueden empezar a activar todo. La vegetación. Y es lo que se va a ver al final. Y ya de ahí se pasan a otra toma. Pero es como que la vista que van a poder tener. Se lo quito. Aquí. Y listo. Con eso es más que suficiente. Y ya nada. Voy a activar mi reflexión. Sí. Punto. Pues ya espero les haya gustado. Ya manden a renderizar. Y nos vemos en una clase más. Dejen sus comentarios. Que es lo que les gustaría aprender. Aquí en el programa. Porque como curso. Ya terminamos el curso. Prácticamente. Esto es como un extra. Que hicimos una ampliación del curso. Del Lumion 12. Como extra. Extra final. Pero bueno. Me despido mis hermanos. Suscríbanse. Compartan. En el que están sus posibilidades económicas. Por favor. Deje un donativo. En mi Paypal. O en mi Patreon. Que ayuden muchísimo. A que el canal siga creciendo. Y seguir trayendo contenido. Completamente gratuito. De calidad. Yo soy Fran. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye.